Esta camioneta marca Hilux color gris fue robada en la ciudad de Barranquilla. En ese entonces el afectado interpuso la denuncia buscando que el trabajo articulado de las autoridades permitiera recuperarla. Fue en Ocaña, gracias a las labores adelantadas por la Policía Nacional en el barrio La Primavera, que se logró la ubicación. Las unidades de investigación criminal de aquí de Ocaña hicieron una labor en la cual logran ubicar una camioneta que es requerida por orden judicial por el delito de hurto en Barranquilla. Esta camioneta es una Toyota Hilux color gris. Es importante resaltar que en esta semana sería la segunda camioneta recuperada gracias a las capacidades investigativas de nuestro grupo, que constantemente está solicitando antecedentes y monitoreando los vehículos que están recorriendo nuestro municipio con el fin de garantizar la seguridad y convivencia ciudadana. Fue hace dos años que se generó la noticia criminal por el delito de hurto logrando su recuperación en Ocaña. La camioneta en estos momentos permanece en las instalaciones del segundo distrito de policía y se espera pronto hacer contacto con el propietario para coordinar su entrega. Fue hace dos años que se espera pronto hacer su entrega. Fue hace dos años que se espera pronto hacer su entrega.